Hola gente, ¿cómo están? Acatado nuevamente para hacer una nueva reacción de lo que respecta al Mortal Kombat Aftermath, creo que es. O After Not. Aftermath, creo que es. Bueno, me lo vinieron pidiendo bastante por Facebook, por privado, y me dijeron que me iba a sorprender, así que vamos a ver qué tal. Esperemos que me sorprenda, no sé, vamos a ver. Nuestro trabajo ha terminado, Liu Kang. Lord Raiden, se cae en ti para arquitecturar una nueva historia. Entonces, juntos, dejamos empezar. Sí, Aftermath, es. ¡Cece, Liu Kang, antes de que... ¿Y ese? ¿Qué? Tiene sentido. ¡Sí! ¡Oh, Jin! ¡Oh, Jin! ¡Oh, Jin! ¡Oh, Jin! ¡Oh, Jin! ¿Qué será? Muy bien. Pero Shiba, nada. Yo no me gusta Shiba. Chuy, pero no vas hasta más Shiba ahora. Me arrepiento de lo que dije. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te ayuda? ¡Bienvenido de vuelta, tu señor! ¡Que bien chaquetado en las caras! Es Shang Tsung, es obvio ¡Al fin! ¡Al fin! ¿Por qué? ¿Está bien? No, no. Ah, bueno. No uno puede predecir lo que va a pasar. No incluso yo. ¡Striker! ¡Striker! No, no, no. No puedes poner el Robocop. ¿Qué hace Robocop acá? Eso vamos a verlo. En un momento. ¡Sí! ¡Buenísimo! Y tenemos skins. Bueno, acá se repite el vídeo, por suerte. Tienen razón, tenían razón, tenían razón. Me sorprendió, me sorprendió. Me sorprendió bastante. La verdad es que... Yo no soy un amante... ...excesivo de Shiba, pero la verdad es que este personaje me gustó. Me gustó un poco la cara como está hecha. Parece un peluche, parece en parte. No sé por qué, pero parece un peluche. Bueno, vamos a revisar esto de hacer. Tenemos ahí parece que un traje Raiden, nuevo. O sea, sería de Mortal Kombat 1. No sé si está... Sí, sí, sí. Me parece que tiene que estar en el 11, porque tiene esas torres... ...que vos jugabas y obtenías cosas para destrabar cosas. Como skins y ese tipo de cosas. Así que... ...el traje tiene que estar seguro ya. Nada más que... ...como yo nunca lo jugué ahí, las torres casi no... ...no lo saqué. Si yo voy a tener Aplicontrol este año, lo juego igual. Es obvio. Me gustaría jugar el modo historia completo. ¡Historia! ¡Historia! ¿Por qué se sorprende ahí? ¿Qué demonios? Ah, no entiendo por qué se sorprende ahí. Porque parece que todos estos estaban muertos. ¿Nightwolf muere en el 9? ¿Qué carajo? O sea, sí, ahí está viendo. Tenemos en el DLC, pero... ¡Para, para, 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 para! Espera un momentito. Stop Writer. Stop Writer. Teníamos a Nightwolf como DLC, ¿no? No. Pero no estaba en historia. Yo recuerdo que jugué el modo historia completo. Bien difícil como tiene que ser. No apareció en ningún momento. Incluyeron a todos los personajes nuevos acá, en el modo historia nuevo. Me estaría bueno. Y claro, bueno, eso sorprende... ...Janson y vez. Se sorprende Raiden porque parece que ellos estaban muertos. Con el tema de la historia. Igual en el modo historia normal de Shang Tsung no aparecía. Así que... Capaz que acá lo arreglan. ¡Claro! ¡Qué boluda! La copia en su futuro. Creo que se supone que Shang Tsung, Nightwolf y Fushin deberían estar muertos, ¿no? Y en el modo historia normal no lo vemos. Obviamente. Parece que todos los personajes que pusieron como DLC van a aparecer acá, parece. En el modo historia nueva. Bueno, acá la mata en la crónica. Y parece que dice, sin ella no puedes restablecer la historia. O algo así. Lo enviando del pasado a Shang Tsung para... ¿Significa que vamos a ver a Mileena, Rain y otros? Eh, ojalá que sea bueno. Ojalá que sea cierto eso. Pero quizás solamente combatamos con ellos y nada más. Si las vencés, ya está. Capaz que ni siquiera tenemos la oportunidad de jugar con ellos. Si es que aparecen. O sea que son enviados al pasado para agarrar esa corona de nuevo. Y no sé. Ah, antes de que se rompa el cristal ese parece. Y acá le dice, obviamente, ¿por qué confiaremos en ti? Y porque sabes los secretos de Krónica. Lo sé. Lo sé. Aquí tenemos a Puji. Bastante copado como se ven los ataques que tienen. Están buenísimos. Tenemos la pantalla Dacia. Que sería The Pud. ¿Cómo se llama esta pantalla? ¿Portal? Porque es un portal. No sé si es un portal... O no, eh. Porque si recordamos en el Mortal Kombat 9... ¿Cómo es el pasaje? ¿Hermak? Sí, Hermak era. Se metía Hermak ahí como para aspirar las almas que estaban ahí. No sé si es un portal o que quiera. O no, no sé si es un portal. Esa parte, a ver. Esa parte, aparte, a ver... Vi bien y al mismo tiempo no. Pero puede ser que sea un estilo de remake, digamos. Ese personaje. Para los que no saben, ese personaje, con los parnos y todo... Shinnok no es ni a palo. Ese se parece mucho a lo que es... ¿Cómo se llama este personaje? Motaro. Digo yo. Krónica es un buen personaje como jefe. Pero es un humano. Siempre que hay un jefe en cualquier juego de pelea, siempre me gustaría que sea, siempre me gusta que sean jefes ya saben, como dioses mutantes y ese tipo de cosa. Así que Krónica está buena pero no me gusta mucho como jefe final, digamos. Me gustaría más un Quintaro o un Motaro. O sea, Krónica ya está ahí para seleccionar así que no tiene sentido ponerlo como jefe. Así que ese es o un Motaro o uno de los que se parece a Motaro, obviamente. Cada personaje tiene su plan, digamos. Son todos iguales. Como los Barakas o Tarkatans, mejor dicho los Barakas le mandé. Los personajes que son como Sheeva. En este caso sería Goro y Kitara me parece. Creo que son del mismo clan. Y la verdad que Sheeva está buena, me gusta. Primero dije que no me gustaba y después me arrepentí. Necesitamos ayuda. Pero ¿quién ha ayudado? Bienvenido a la Reina. Creo que es la Reina. Esa parte tiene que volver un robot. Un robot tiene que volver. Uno por lo menos. ¿Por qué no poner a Tribor de nuevo? Es sencillo. Va, al revés. Este es mentira. Tengo que preguntar, hechicero. ¿Cuánto falta para que nos traicione? Te dice. Bueno, hablemos de esta parte. Esta Fatality la habíamos cometido hace un tonazo de tiempo. El tema es que no sabemos si era un Mugen. Porque en Mugen todo es posible. O... Fue una revisión de... Una revisión arcade de lo que fue en Mortal Kombat 2. Porque esta... Esta Fatality la vimos. Estoy seguro que la vimos. Ahora, esta parte. ¿Sería que a Terminator le ponen lo de la... De la manita que va haciendo así. De repente ha salido así? Buen detalle, ¿no? Y si no lo ponen son unos tarados. Está bien, no es lava. Es ácido. Pero el Terminator tienen que hacer a mano, sí. A menos que ya lo tengan. No crean que... Espero que no se les escape ese detalle. Forjar una nueva historia. O forjar una nueva historia mejor dicho. Hasta la serpiente y la cobra. La serpiente y la cobra. Jajaja. Nadie puede predecir lo que puede pasar. Después. Ni siquiera yo. Juro que pensé que era Stryker. No me voy a mentir. Se ve buenísimo el personaje. Pero... ¿Qué va a hacer, Mortal Kombat? Es como que pongan a... Es como que pongan a... Como que pongan a Pikachu o a Superman. No tiene sentido. Si el personaje es bueno, no es violento. ¿Qué va a hacer? No entiendo. Eh... Como personaje, ¿qué va a hacer? ¿Va a tener diferentes armas? ¿Va a tirar? ¿Una bazooka? ¿Una pistola? ¿Una Magnum? No... No tiene sentido para mí. Como Fatality... No se me ocurre nada tampoco. A ver... Como Fatality puede ser que mande a ese bicho tipo Cucaracha... O no sé. Yo cuando era chico le decía Cucaracha. No sé por qué me decía así. Al menos no tiene sentido. Pero bueno. Antes le decía así. Eh... Dice que tenía... Dos pesitos. Y era... Como uno de esos bichos de la Guerra de la Galaxia. Que caminaba así tipo raro. Pero después de eso no tengo ni idea de qué le van a hacer. Nos puede sorprender. Obvio. Joker estuvo bastante bueno. Igualmente... Con Joker habían hecho la cara de... Charles Leto. Creo que era. O parecido. Y no me gustó para nada. Pero después cuando se puso la sonrisa así. Uff. Es fiesta de actuar. Hice la reacción de ese personaje. A ver qué me acuerdo. No, bastante copado. Claro, tiene para el mayo 26. Historia Cinemática. Que sería el modo historia. Nuevo, obviamente. Tres personajes nuevos. Y tres skins. Que sería traje de ese tipo de cosas. Por otro lado tenemos Mortal Kombat 11. Kombat Pack. Aftermath. Expansion. Que sería la versión Collection. Abajo supuestamente dice... Pantallas Fatality. Friendships, obviamente. Y pantallas nuevas. Estaba acercándose con un update gratis. Para el mayo 26. O sea que ahora no me queda claro esto. Si vos tenés el juego base, ¿no? El update gratis. ¿Qué te da? Imagino que me dan las nuevas pantallas. Y lo que son las Fatalities en ellas. Porque no creo que me den los Friendships. Seguramente con el update. Que tenemos que pagar, obviamente. Nos van a dar los tres personajes. Los skins. Las Friendships. Y el modo historia, ¿no? Ahí está. Pero los que ya tengamos el juego base. Seguramente con el update gratis. Nos van a dar solamente las pantallas que son nuevas. Nuevas, nada más. Ahí tenemos la Fringeship. Está bueno, está bueno. Está bueno. Y acá tenemos los tres skins. ¿Qué serían? Scorpion del 99. Me confundí con King of Fighters. Scorpion del Mortal Kombat 9. Human Frost. Ya sabemos que es robot. Pero acá le pusieron como un skin humano. Y a Sub-Zero. Con la másc... Máscara de Shredder, ¿no? Destructor. Sí, creo que es así. Está bueno. Me gusta, me gusta, me gusta. No soy tan amante de los skins, pero... Me gusta como se ve. Está bueno, me gusta. Así que bueno, gente. Ahí tienen la reacción del Mortal Kombat Aftermath. Que va a salir en mayo 26. Este mes, obviamente. Espero que lo puedan disfrutar ustedes cuando salga. Porque yo... Ya saben que no tengo el Play 4. Ahí está el juego tirado por ahí. No tengo el Play 4. Pero lo tengo ahí archivado. Igualmente seguramente con el tiempo... Igualmente seguramente. Con el tiempo. Nos va a dar una versión completa. Ya sea... Complete Edition. O algo así. Como Street Fighter, digamos. Como hace Capcom. Complete Edition. Full Edition. Super Extreme. No sé qué cosa. Edition. Y te venden todo junto. Así que cuando pase el tiempo. Voy a tener que vender ese juego que está ahí atrás mío. Y... Obviamente comprar la versión que tiene todo completamente. Pero obviamente mientras tenga... Si este año tengo el Play 4 de nuevo. De nuevo. De regreso. Vamos a hacer el Play 4 igual. Obviamente. Este juego. Porque... Si sale una vez... Si sale la versión completa, digamos. Ya va a haber gente que ya no lo juegue mucho. Va a jugar otro tipo de juegos. Y este tipo de cosas. Ya saben cómo es este tipo de cosas. Si te compras un juego de pelea. Tienes que tenerlo en el momento. Y jugar todo lo que puedas. Porque aunque... Con el tiempo después. Más adelante. Saca una versión completa. Con todo puesto. Ya... Va a ser un poco monótono. Y ya... Quizás ya casi no lo juegue. Y ya saben cómo es esto. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado. La reacción de este... De este trailer. Que fue atrasado. Pero gracias a los chicos. Que me lo pidieron bastante. Lo tuve que hacer sí o sí. A toda costa. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo... Redacción. Gameplay. O lo que sea. Adiós. Lo sonido. Lo sonido. Lo sonido. Lo sonido. Chica. Fíjese. Gracias por ver el video.